¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Super Mario Odyssey. Lo dejamos convertidos en pajarito y os dije que nos íbamos a hacer un TP rápido hacia aquí. Me he dado cuenta de que hay una isla allí alternativa, pero no estoy seguro si es la misma isla que hemos visitado ya. En esa que había tres piedras y había que romperlas y ya está. Vamos a continuar. Nos pedían ocho lunas y hemos conseguido. Teníamos 312. 32 más. Me faltan 166 lunas. 156 lunas. Para el objetivo que tengo en mente. ¡La nave Odyssey está completa! A nuestra nave por fin es un globo de verdad. Y nos vamos hacia donde se han llevado a Peach. Es a la luna. Bullsler no escapará. Es el momento de perseguirlo hasta el reino luna. Vamos, tenemos que rescatar a las chicas. Bueno, la luna es un reino literalmente plano. Tiene plataforma y tal, pero es plano. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. Están los terraplanistas y los lunaplanistas en este juego. Mario por fin se viste de manera elegante. Y este traje lo acabamos de desbloquear porque nos hemos puesto esto. No nos permiten cambiarnos de traje ahora hasta que nos pasemos la historia. Sin embargo, cuando nos pasemos la historia podemos volver a pelear contra... Para hacernos el final del todo. Nos lo permiten hacernos tantas veces como queramos. Entonces podemos ir después ya vestidos como queramos. De hecho tiene interacciones Bullsler con... Con la vestimenta que lleves. En algún momento, por ejemplo, puedes llegar a tener el traje que lleva Bullsler. Incluso el vestido de boda de Peach. Y puedes ir en cazoncillos también. Y si hablas con él te dirá... Oye, pero ¿qué pintas son esas? O más bien vestido o tal. Te dice cosas así. La boda satélite de Bullsler. Parece que estamos como en un cráter de la luna. Ahí estamos viendo como hay una luna escondida. Pero mira que elegante estás. Las chicas deben estar ahí. Vamos a por ellas, rápido. No vamos a ir a por ellas si lo sabéis de primeras. ¿No te sientes como más ligero? Sí. En este reino saltas muchísimo más. Pero mucho más. Me hace un salto normal. Uy. Y nos vamos. Vale, también hay moneda local en este reino. Que son estos trocitos de estrella. Referentes a Mario Galaxy. Y casi llego. Vamos a intentar recogerla porque es una luna extra. Está a la altura de vida, en serio. Destellos sobre la luna. Allí no podemos llegar de un salto. Sin embargo, en algún momento llegaremos. Ahora vamos a dar la vuelta porque aquí hay un plataformeo. Muy ligero, pero es plataformeo. Si os fijáis aquí hay un montón de bloques de metal. De estos, de los que hemos visto ya antes. Hasta luego, piedra. Pero ahora mismo no podemos hacer nada con ellos. Estos son de... De relleno, digamos. Aquí, por ejemplo, estas piedras se mueven enteras. No se mantienen rotando a secas. Vale. Este enemigo es literalmente igual que el del reino ribereño. Tiene la misma mecánica. Tienes que saltar en la nuca. Hay un conejo ahí. También salta súper lejos aquí. Te pillé. Saltos en la luna. Aquí el salto parece descomunal. Entre saltos te has recorrido todo. Consejo de viaje y placaje. ¿Alguna vez estás dando cuenta de que no llegas al otro lado después de dar un salto? Prueba esto. Vale, sí. Lo llevo haciendo todo el juego. Pero bueno, gracias. Esa era la intención. Venga. Saltos antigravedad. También aquí con Mario Pinsalado. Lo bueno es que te puedes mover bastante hacia los lados. Tiene que haber algo más aquí. Segurísimo. Por la pared del acantilado. Por aquí. No hay nada más. Qué raro. No hay nada más. Nos vamos. Oye. ¿Veis que hay como hay miles de secretos en este juego? Que en este reino creo que no tienes que encontrar ni siquiera una luna. Y llevamos tres. No vamos a llegar, creo. Es raro porque cuando haces ese salto tienes una gravedad normal. Pero totalmente normal. Vale, a ver si llegamos. Llegamos de sobra. Es que en las propias paredes puede haber microagujeros que te dicen Oye, pues aquí hay un secreto. Y por ejemplo aquí hay otra luna. ¿Cómo no? Cofre en el trampolín lunar. Trampolín, trampolín. Tampoco mucho, ¿eh? Venga. Aquí en este reino me resulta casi imposible hacer un triple salto. No había rocas como esta en nuestro planeta. Sí. Justo. Notas en la superficie en un ar. Aquí por ejemplo lo que os piden es que recojáis una flor y salgan disparados allí. Lo que os permite llegar tranquilamente a la plataforma. Aquí vamos a encontrarnos con un personaje curioso que llevamos tiempos sin encontrarnos. Concretamente creo que llevamos sin verle desde el reino de los jardines, el reino de las flores. Que está aquí detrás. No sé cómo, pero está aquí detrás. No sé cómo, pero está aquí detrás. Hola. ¡Qué intriga! Saludos viajeros. A ti y a tu sombrero. ¿Qué tal se vea los atleticos? Pongámoslos a prueba. Pongámoslos a prueba. ¿De verdad puedes permitirte el lujo de resolver acertijos ahora? Mmm... ¿Qué más te da? ¿De verdad puedes permitirte el lujo de acertijos ahora? ¿Qué más te da? No. Haz lo que quieras. No voy a proponerte ningún acertijo ahora. No me deja hablar más con él. Podremos hablar con él de nuevo y nos dirá, oye, pues ahora sí que tengo acertijos. Pero claro, el juego ahora mismo te obliga a continuar con la historia y decir, oye... Va siendo verdad, ¿no? Este agujero es muy profundo. Ten cuidado. Voy a hacer una cosita. Un momentín. Mmm... Ahí. Ahora estamos. ¡Todo listo! ¡Nos vamos para adentro! ¡Uy! Es un agujero, no es una cueva. Mira que te mazo. Vale, con esta tubería nos salimos. Nos vamos ahí. Qué raro. La gravedad aquí es la misma que nuestro planeta. Vale. Todos van súper elegantes para la boda. Y eso me gusta. Buena. Oye, basta, ¿no? Es que se me deshacen los disparos con la lava. Vale. Con eso es suficiente de momento. Vale, perfecto. Eso es lo que quería. Vale. Si nos morimos, me da igual. Yo voy a recoger monedas. Y ya está. En esta zona también se pueden recoger muchísimas monedas. Pero un montón, además. Vamos a intentar ir con cuidado para recoger ese... ese súper corazón. Vale. Y ahora sí, nos vamos. Vamos a intentar explorar un poquito. Porque ahora que nos dan la capacidad de volar, puede que haya algo escondido como esto. Mientras no te apoyes, el juego te permite... volar bastante. O sea, cuando te posicionas, puedes subir una cantidad de altura, digamos. Vamos. En el momento en el que te... Si no estás pulsando... O sea, si no estás tocando el suelo, puedes saltar todo el tiempo que quieras. Vale. Súbete aquí. Quiero recoger moneditas que he visto aquí. No me importa lo de la super vida esta. Vale. ¿Dónde estábamos? Que no lo veo. Ahí. Es complicado controlarse cuando tienes que estar pulsando botones y el joystick del mismo lugar. Pero bueno. Me mola porque están reciclando sonidos de Mario Galaxy, en serio. Vale, le hago de ahí. Están reciclando todos los personajes que habíamos visto. Hay personajes que dices, es que se ven solo una vez. Bueno, pues aquí te los ponen varias veces. Vale. Podemos dejar a ese señor ahí, sin problema. Bueno. La idea ahora es utilizar a un Wiking. Buena. Bueno, la idea era esa. No llegas. A lo mejor si te pones desde aquí... Y... no llegas. Si se puede ser el mando parece que tampoco. Tampoco. Vale. Lo tenemos. Hemos hecho casi lo imposible para sobrevivir. ¿Y aquí qué pasa? Que está todo cerrado. Lo mismo, ¿no? Eh, esta luna no la recogí yo en su momento. Más allá del límite. En serio, esta no la recogí. Me lo estaba imaginando. No. Bueno, pero tengo que quemarme. Esto que suena es la silla. No vayáis a malpensar. Hay que decir que está cáncer. Es un maquinote. Vamos. Recordad esquivar todas esas... Todas esas balas porque creo... Creo que te pueden tirar. Vale, ahora necesito que me salga un cañón aquí. El problema es que no llegan a salir de ninguna manera. Así que nada. Hacemos lo mismo. Me tiro, recojo las monedas. Que merece la pena. Que he recogido bastantes monedas por el camino, aunque no lo parezca. Venga. Recordad que todo esto tiene una atracción máxima, eh. No. Pues casi lo hago, eh. Porque me he comido la pared. Vamos. Bueno, ya llevamos la mitad del... La mitad... Creo que la mitad de las monedas que necesitamos... Es que no me acuerdo si son diez mil... O ocho mil. Sé que era una burrada. Es lo único que os puedo decir. Venga. Parece que no hay nada por ahí. Este personaje me mola. Es el jugador de Rooki. Entonces este lo que hace es... Mantén Y y suéltalo para investir. Y te llevas todo por delante. No. Este personaje lo malo es que no puede saltar. Entonces, claro. Aquí dices, oye, ¿por qué no puedo pasar? ¿Tendré que irme por donde siguen las piedras? También sí. Entonces, claro. Lo primero, recoger esas monedas. Solo hay cincuenta monedas en este reino. Venga. Tres tiradas. ¡Hombre! ¡Tú qué haces aquí, señora! No se puede estar dentro de un volcán dentro de la luna. Parece que le da bastante igual. ¿Os acordáis de mí? La verdad es que no. Llevas bastante tiempo sin aparecer. Soy Madame Brude, y me debéis una disculpa por vuestro desplante en el reino de las cataratas. Es que llevamos sin verla desde el segundo reino. En realidad me debéis una disculpa a todos mis queridos brudas, así que he venido a ajustar cuentas. Vale, parece que solo podemos romper un sombrero por ronda. A no ser que te golpéis contra él, que por alguna razón pierde todos los sombreros. Eso debería hacerle daño. Me puedes decir misa si quieres. Venga. Venga, que solo le queda un golpe. Venga. Venga. ¿Recordáis que hace pocos capítulos en el reino de los fogones teníamos 2000 monedas? Que ahora tenemos 4000. Voy a ir con cuidado porque estoy explorando, sin caerme, claro. Antes de recoger la banderita. Colina de la eternidad. Porque ya sabéis que puedo haber escondidos un montón de cosas. De hecho, no vamos a entrar por la puerta. ¡Date prisa! Venga, rápido. Si es un script. Amigo sombrero. Da igual lo que hagamos. No va a pasar nada hasta que no entremos. ¿Vale? De hecho, si entramos con esto, por ejemplo. ¡Niou! Espera. ¡Niou! Aquí tenemos a nuestra querida parejita, que nos da unas cuantas monedas. No, eso no es lo que quiero hacer. Eso es lo que quería hacer. Primero recoger esta luna. Pináculo de la aguja blanca. Y ahora subir más aún. Vaya. Más fácil saltar desde aquí. Mira todas las monedas que nos hemos dejado. Y... Aquí hay un agujero. Lo típico que hay en una iglesia. No creo que haya nada más escondido por aquí, ¿no? ¡Niou! Yo no entiendo por qué pusieron lo del gato Mario y el gato Peach como pixelados. Porque la verdad es que hubiera rentado que hubieran puesto aquí... O sea, a lo mejor como anuncio para decir, oye, vamos a meter Super Mario 3D World en... En vuestra consola, en la Switch. Porque parece que Nintendo, o sea, que la Wii U... No fue muy rentable. Y me lo creo. Pero es que no se ha anunciado nada. Y este juego ya tiene dos o tres años. Y por alguna razón, nosotros somos el único que llega tarde porque todos... Todas las personas que hemos ayudado están aquí. Los robots, los tenedores, los caracoles... Incluso la Pauline esta. La alcaldesa. Están todos. Incluso la foquita. Mírala. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Para esto me han sacado de mi querida cocina? Esto es terrible. Que alguien haga algo. Parece que están secuestrados. Mario. Podéis haber esquivado eso, pero vamos, 35 millones de veces. Jajajajaja. Soy malgado. ¿No has aprendido del castillo de piche de Mario 64 que había 3 millones de trampillas de estas? Digo yo. El combate final. Lo mismo al anillo le queda un poco grande, pero bueno. Jajajaja. Te has colado en mi boda de gorra. ¿Eh, Mario? No esperaba que fueras a caer tan bajo. Y no creas que voy a perdonarte por venir con esas pintas. De todas formas, da igual. No saldrás en las fotos. Esta frase es la que cambio dependiendo del traje que lleves. Te arrojaré el vacío como si fueras un ramo de flores musquias y migotudas. ¿Por qué os metes siempre con el bigote de Mario? Toma esto de recuerdo, Mario. Sabes que ya te venció así, ¿no? ¡Puedes irte a comer perdices! Venga, largo de aquí. Vale, este es el peligro. ¿Cuál será el real? Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. Vaya. Al final me mata. Si os digo la verdad, me costó bastante este combate solo por esa tontería, ¿eh? Por el fuego. Y de hecho no sabía que esos sombreros soltasen corazones. Venga. Omíteme esto. Y este también. Tienes que esperar a que se caiga de culo Si lo intentáis pegar antes de que se caiga Empieza a hacer una interacción Que no está nada bien O sea, básicamente empieza a generar otra vez el escudo Y tienes que pegarlo otra vez Bueno, porque este personaje Bowser por fin tiene un triple salto O sea, el traje que llevara Bowser Lo podéis llevar también vosotros en algún momento ¿Veis? Esto es injusto en este momento Que mete un frenazo ahí Pues vamos a golpear a los sombreros Porque yo no sabía que eso tira vida Uno Dos Tres Al final cuántas veces va a hacer el giro Uno Dos Tres El número mágico de cualquier videojuego Lo hemos metido tal paniza que la ha explotado hasta el traje Pitch con su capacidad mágica de volar Que nadie conoce Nadie sabe por qué Oh vaya Nuestros queridos bloques Ahora cuando nos pasemos el juego Los bloques aparecerán con este diseño No estarán cerrados Estarán como abiertos Entonces si les golpeamos con un salto en bomba Podremos hacer cosas con ellos No creo que lo veáis mucho eso Porque voy a tener que farmear bastante Ahí estarán bien las chicas Claro, de repente llegas aquí y dices Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé No estamos hablando de hacer posesiones infernales Desde el principio del juego Fijaos en esta animación En los laterales Que son como los recuelos de Bowser ¿Veis? Referencias a los juegos A todos los juegos de Mario Me parece que hay una foto hasta de Bowser Bañándose con Peach Pero bueno, no estoy seguro Y ahora atentos al musicote No lo voy a subir porque Bueno, aún no ha empezado el musicote bueno Vale Hay que darse prisa Si queremos salir de aquí de una pieza El suelo se hunde Da igual por qué zona pises Siempre se me olvidan estos bloques Vale, no llegas Ah, mira Si los rompes Si los rompes te dan vida Esto me encanta Esta parte Es que cualquier cosa Que sea relacionada con pixelado Me encanta Que te metes con Bowser Y vas con Bowser Y Peach Aquí Es una maravilla esto Se nos cae el suelo Así que hay que darse prisa Venga Hay una por aquí Vaya Creo que es la primera vez Que muero en esta pantalla En serio Vale Parece que no son llamadas Como las que nos ha tirado Es como un escupitajo Ah Vamos Parece que si duran Os recomiendo Que me vayáis soltando Zarpazos a todas partes Para no colmearos Ningún golpe Venga Venga Ahora sí Por la izquierda Como dijo Steve Rogers Empieza el musicote Por esto a lo mejor Me puede banear Nintendo O sea Me puede Fastidiar el vídeo Pero si lo tengo que mutear Se muteará En serio Pero esta canción Buscadla Ya casi estamos O sea De repente Esto se convirtió En un anime Que dices Que está pasando Tiene un triple salto Gooser Aquí Venga Claro Hay que romper Estos meteoritos Que parece que son malos Pero no se sabe por qué Me da igual No me acuerdo Como se llama esta canción Pero luego Os dan como una especie de Fonoteca Y puedes utilizar cualquier canción En cualquier reino Vamos Que podemos Y nos vamos Recordemos que estamos en la luna Un lugar sin capa de ozono Sin ningún lugar Que nos cubra de oxígeno Por lo tanto Seríamos muertos Todos Pero claro Es Nintendo Y Mario no es humano Los humanos Miden más Miden el doble Que Mario La música no se ha acabado Y tampoco el momento Pinch con vestido De boda Mario vestido A tomar por culo Me encanta ese ramo De flores En serio Si la primera flor Que ha pillado Mario El pobre No 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 me quiero casar Y se va Nada Nos vamos Los dos pobres Ahí llorando Que nos vamos Y tú te quedas sin sombrero Ni nave Así que buscas un cuadra O te quedas aquí a vivir Y nos hemos pasado Super Mario Odyssey No sé en cuantos capítulos Porque aún tengo unos cuantos Que subir Pero bueno Por fin nos hemos pasado Este juego Como me fui de vacaciones Subí Un montón de vídeos Pero un montón O sea Empecé a subir vídeos Que dije Oye Y si los subo cada dos días Para decir Oye Si tenemos contenido Para Para bastante tiempo Si me voy de vacaciones Que no pasa nada Que tengamos contenido Así como Un colchón De resguardo Por si acaso Y Me dejé vídeos Y vamos Aunque parezca raro Esto se está grabando A 24 de agosto Pero lo que está grabado Desde Lo que está grabado Para el 31 Para el día 31 Creo que está grabado Como desde el día 28 29 De julio Porque se grabó Antes de que me fuera de vacaciones Por lo tanto Sí Antes de agosto Me dio Me dio como para un mes De vídeos Ahora mismo Ahora estoy Creo que subiendo Los vídeos A día Porque tengo Bastante Cada día Un vídeo Porque los vídeos Me están durando Bastante Y creo que es Contenido Que podéis ver De sobra Lo que pasa Es que ahora mismo No sé Que contenido Subir Después de esto Sé que vais a tener Contenido de esto Porque creo que lo vais a ver Como el día 18 18 de septiembre O algo así Este vídeo Estamos en 24 Pero se va a ver Como el 18 de septiembre Como 20 días después No sé Queda bastante tiempo Hasta que no lo veamos Pero bueno Este juego Vamos a hablar De este juego ¿Qué me ha parecido? Bueno Los juegos de Mario En 3D Suelen ser muy buenos A la hora de Generar plataformeo El plataformeo Está muy bien En este juego Como en sus antecesores Que son Mario Galaxy 1 y 2 El El Mario Sunshine El Mario 64 No he conseguido A los juegos tipo Mario 3D Land Y Mario 3D World Porque tienen un objetivo Totalmente distinto El objetivo es como Las pantallas clásicas de Mario Con recoger una bandera Y ya está Y algún contenido extra Pero que las han hecho en 3D No está hecho Igual que esto Que tú puedes explorar Todo lo que quieras Y a lo mejor Te encuentras 4 millones de lunas De camino A tu objetivo En ese tienes un objetivo básico Y decir Vas a por eso Y ya está Un objetivo extra Consegues unos sellos Y no sé qué Y tal Pero bueno Eso no es importante Este juego Estos juegos me parecen Muy buenos A la hora de De hacer el plataformeo Porque te permite Hacer un parkour Muy limpio Muy limpio O sea Los fallos Si esto falla Es porque tú has fallado En algún momento concreto Porque tenías que fallar Realmente Has hecho el salto mal Y ya está Tienes en cada juego Un poder nuevo O sea En Mario 64 Tenías los bloques Los bloques que te permitían Un hacerte invisible Otras Bueno Etéreo Te permitió Pasar algunas paredes Tenías el salto Tenías el otro Te hacerte de metal Otro La capacidad de volar Luego en Mario Sunshine Tenías la bomba de agua Aquak Que te permitía Salir por los aires Y disparar agua En ciertos sitios En el Mario Galaxy Tenías ese salto giratorio Tenías el salto giratorio Que te permitía Hacer muchas cosas O ese giro Directamente Que te permitía Aturdir a los enemigos Mirad Lo que acaba de aparecer Oh vaya ¿Qué será? Os puedo enseñar Lo que es Una vez Y ya está Y cortamos el vídeo Luego después de los Galaxy Ya vinieron eso Vinieron Los juegos de 3D Land 3D World Que para mi gusto No son tan buenos Ahora puedes viajar Al Reino Champiñón Hay más energía y lunas En las tiendas Ahora puedes seleccionar La música desde el mapa Entonces claro Estás en este reino Que es donde Que ya lo hemos visitado Una vez Hay un montón de lunas Que bueno Aquí son estrellas realmente Pero os quiero enseñar El por qué Quiero lo de las monedas Vamos a ver Aquí de fiesta Acá Que tranquilidad Que paz Es como si nuestro viaje Al Reino Luna Hubiera sido un sueño Pero menos mal Que pasó de verdad Hemos salvado a las chicas Y casi la pesadilla Se acabó Viva Aunque me entristece Pensar que termina nuestro viaje Lo he pasado bien contigo Es decir Todavía queda mucho por hacer Hay muchos sombreros por conocer Y seguro que si conseguimos Aún más energilunas Podremos viajar Todavía más lejos Decidido Nuestro viaje Está lejos de acabar Está muy lejos de acabar Yo diría que esto se merece Yo diría que esto se merece ¡Hurra! Pero antes de irnos de aventuras Vayamos al castillo de Peach Sí De hecho podríamos ir ahora mismo Hemos encontrado 250 energilunas Ahora podemos volar A la cara oculta de la luna Eso es como el final 2 Nos falta el final 3 Que es el que querría hacer Aquí hay una tienda Entonces ¿Qué pasa? Que si tú entras aquí Te hay novedades en la tienda Aquí te encuentras un montón de cosas Como la luna esta ¿Qué te pone? Esto es lo que quieres comprar Y te permite ir comprando Las de 10 en 10 Lo que significaría Gastar de mil en mil lunas No lo voy a hacer Pero aquí tenéis nuevos trajes Como el traje de Rugby El traje clásico de Mario El traje clásico de Luigi Y este es el que quiero comprar 10.000 monedas Traje de Luigi Traje de Doctor Mario De Waluigi De Diddy Kong Un gorro de Wario Parece que no hay traje de Wario Sombrero de músico El traje de músico El traje de Sunshine Esto es una maravilla Y esto ya lo fueron poniendo después Los que se consideran especial Que estos fueron como contenido extra Que no es DLC Yo no he pagado nada más que el juego El traje de Sunshine El Yelmo de Caballero El de Satellaview Eso no me suena a nada Bueno, Satellite Como satélite, digamos Casco de Bateador Los trajes de Brutal Fíjate Topper Carreras Rango Harriet Harriet Me molaría con el vestido Pero no puedo comprármelo Speward Director de Orquesta Director de Orquesta Zombie Fíjate Pero cuesta 8.000 Cuesta una corrada Papá Noel Gorra de Mario De 8 bits Entonces, claro Ahora mismo No podemos comprar más de esto Hay un montón de cosas Que nos faltan por conseguir Que se desbloquean comprando lunas O sea, consiguiendo lunas No voy a hacerlo Ahora mismo Considero que este juego está terminado Esto es lo que nos tendríamos que comprar Este traje nos convierte en el clásico Mario 64 Que es una maravilla Pero nada El juego se ha terminado aquí Al menos durante esta serie Hay muchas cosas más que hacer Pero bueno Ya se harán en otro momento Porque me quedan muchas lunas Más para conseguir Así que nada Espero que os haya gustado Otro juego que nos hemos terminado Nos vemos en otro vídeo Chao